y la propuesta de crear nuevos ministerios y cambios a todo el aparato judicial son algunas de las propuestas de los candidatos al Congreso en nuestra agenda electoral. Otra Valencia, muy buenas tardes. Hola María Fernanda, muy buenas tardes, buenas tardes para todos los televidentes. Iniciamos nuestra agenda electoral. Y hoy iniciemos con el candidato al Senado, Heriberto Zanabria, que tiene como eje central de su candidatura crear el Ministerio de la Familia. Vamos al Senado de la República a proponer la creación del Ministerio de la Familia. Ante la pérdida de valores y de principios, esa es la principal crisis que tiene el país. Bueno, y mientras que la docente Alba Rocío Estacio aspira a llegar al ente legislativo a demostrar, los maestros sí pueden cambiar las costumbres en el Congreso de la República. Esta maestra quiere abrir espacios para gente nueva, para los maestros, para los empleados, para la gente de a pie, que todos los días nos buscan para poner votos a campañas de políticos de siempre. Dijimos nomás, los maestros vamos a tener nuestro propio representante. Y seguimos nuestra agenda electoral y el otro invitado es Carlos Sierra, un empresario vallecaucano que aspira a darle un vuelco total al sistema judicial. La justicia es terrible, la justicia de Colombia es la peor justicia del mundo, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. El 95% de los delitos en Colombia quedan impunes, solamente uno de cada 20 delitos recibe condena en nuestro país. Cuando hablamos de corrupción, solamente uno de cada cuatro casos de corrupción recibe condena en nuestro país. Y el Banco Mundial hizo un análisis entre 183 países y sus justicias en todo el mundo y encontró que la justicia colombiana ocupa la posición 177, o sea, somos prácticamente la peor justicia del mundo. Mario Fernández de Soto propone fortalecer el Fondo Nacional del Ahorro. Pues solo en el Valle del Cauca el déficit de vivienda supera. Oiga bien a este dato, las 245 mil casas. Quiero impulsar un proyecto de ley que disminuya las tasas de interés, que le permita a las personas poder acceder a un crédito de vivienda sin tener ahorro. Por eso hoy necesitamos fortalecer el Fondo Nacional del Ahorro para que sea para todos los colombianos. Bueno, y la registraduría continúa a través de videos pedagógicos enseñándole a los ciudadanos cómo ejercer su derecho al voto este domingo. El próximo domingo 11 de marzo tienes una cita con tu futuro y el futuro de Colombia. Las elecciones para Congreso de la República. Para participar no olvides consultar tu puesto de votación y el día de las elecciones asiste para votar en la mesa asignada. Lleva contigo tu cédula de ciudadanía. Y si vas a votar en la consulta interpartidista, pide al jurado de votación la tarjeta electoral de tu preferencia. Este 11 de marzo no le des la espalda a tu país. Infórmate para que tu voto sea la mejor elección. Bueno, y hasta aquí nuestra agenda electoral. Un espacio para la democracia en 90 minutos. Nos vemos mañana con más candidatos. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!